Eres rockero y al mismo tiempo, Semana Santero. Verá, Quintero, escúchame a mí, ¿no? En vez de hablar tú. ¿Qué? ¿Qué es? Se supone, Quintero, que un rocanrolero se mueve un poco mejor que un nazareno. Se supone. Y yo, ahora ya los costoleros... Claro. Pero, has dicho que se mueve mejor un roquero que un nazareno. ¿Lo quieres aclarar? No puedo. Porque a mí me cuesta creerme a un roquero capillita. Verá, existe el rocanro y existe la Iglesia. Existe el Vaticano, existe el rock, existimos nosotros, que nosotros, en realidad, lo único que hacemos es verlo. Hay que tener rol, hasta para llevar un paso. Ok. Porque es la única manera que no te pese nada. Hombre, ya la palabra rol significa danse. Claro. Claro. ¿Y cuál es tu virgen? Patrocinio. Patrocinio. Pues ya. La virgen del patrocinio. ¿Y? Hombre, el cachorro. Yo soy nacionalista. ¿Eres nacionalista? Desde Viena. ¿Dónde están los empleados? ¿Dónde están los empleados? Está cerrada la droguería. Está cerrada la droguería. Suerte a mí. Probaré a comunicar al bar. Ya no sé, pero... Ya no sé, pero... Ya no sé, pero... Lo que tengo. ¿Wanna, per qué? ¿Wanna, no es qui? ¿Wanna, per qué? ¿Era a comunicar al bar? ¿Cuál es tu tierra y a disfrutar? ¿Cuál es tu tierra y auda?